panorámicas y hd r pronto disponibles en capture one y aquí contesto todas vuestras dudas cuando y después de la intro correcto amigos ayer a las 9 de la mañana publiqué en instagram cuando nos dejaron la noticia la novedad que muchísimos de nosotros llevamos ya no meses sino años esperando y es la inclusión en la nueva versión de capture one de las dos herramientas que más tiempo llevamos pidiendo por lo menos en la comunidad processing raw y por lo que veremos en toda la comunidad de capture one que son la posibilidad de hacer hdr y la posibilidad de hacer panorámicas de manera integrada desde capture one os voy a contar todo lo que sé os voy a contestar todas las preguntas que me habéis hecho en esa story que hice de instagram pero antes lo primero de todo la cta del día ya sabéis que en processing raw tenéis disponible una nueva fotografía paso a paso y aparte tenéis un montón de cursos cursos de photoshop curso de color fx curso de davinci resolve y un montón de recursos que os van a flipar donde en processing raw así que aquí lo tenéis bien como os digo voy a contestar un montón de dudas la primera no es una duda que es lo que viene nuevo pues lo que viene nuevo como os he dicho y como ya sabéis son las dos características que más veces se han pedido en capture one porque lo sabemos porque en capture one hay una sección en la cual tú te metes que se llama fiat churri quest o algo así en la cual puedes solicitar cosas ellos tienen un listado del 1 al 10 que antes por lo menos se podía ver ahora yo no lo he encontrado pero seguro que alguno de vosotros lo encontráis y las dos primeras características las dos primeras herramientas era la posibilidad de hacer panorámicas y la posibilidad de hacer hdr y ayer ya nos dieron el visto bueno para contar que eso va a salir había muchos rumores pero que eso va a salir en la nueva versión de capture one 22 personalmente yo creo que es algo que era absolutamente básico desde hace mucho tiempo tanto a nivel funcional evidentemente es algo que se utiliza muchísimo y que viene muy muy bien ya veremos en qué ocasiones se pueden utilizar utilizando estos programas y otros más específicos y luego sobre todo a nivel marketing porque porque cuál es el gran competidor de capture one es lightroom y lightroom desde hace muchos años tiene panorámica si tiene hdr y lo tiene todo integrado con lo cual siempre va a estar ese muro siempre estaba ese muro que creo que ahora capture one empieza a derribar así que es una decisión muy muy acertada y que creo que tenían que haber hecho bastante antes y con esto vamos con las preguntas que más me habéis hecho tengo aquí en el móvil un montón de preguntas y hay tres o cuatro que son las que más se repiten la primera sin duda es cuándo va a estar disponible está ya disponible cuándo va a estar disponible pues no no está disponible en capture one 21 y no va a estar disponible en capture one 21 va a ser la principal o es el principal reclamo para la actualización a capture one 22 cuando va a estar disponible capture one 22 pues bueno no tengo ni idea porque de esas cosas a nosotros no nos hablan pero como buen geólogo y actualista hay una frase que se decía mucho que es el presente es la clave para conocer el pasado pues el pasado también es la clave para conocer el futuro podemos mirar atrás echar la vista atrás y ir viendo cuándo han ido saliendo las actualizaciones para predecir con bastante fiabilidad cuándo van a salir tengo aquí por ejemplo apuntados la versión 12 salió el paso de la 11 a la 12 salió el 29 de noviembre el paso de la 12 a la 20 salió el 4 de diciembre el paso de la 20 a la 21 el 8 de diciembre con lo cual la primera semana de diciembre es lo más posible que anuncien esta nueva actualización de capture one 22 siempre sin ningún tipo de información solamente viendo cómo han ido saliendo las actualizaciones esa primera semana de diciembre va a ser clave apuntarla en el calendario la segunda pregunta cuánto va a costar si tengo la capture one 21 voy a poder actualizar gratis a la 22 cuánto me va a costar si tengo la 12 pasar a la 22 pues de nuevo yo no lo sé porque yo no tengo esa información pero otra vez viendo cómo ha funcionado anteriormente las actualizaciones de capture one es fácil por lo menos predecir qué es lo que va a pasar sin si no hacen ningún tipo de sorpresa también tengo apuntado aquí lo que hicieron para pasar de la 20 a la 21 que la capture one 20 ya tenían esta política actual de precios que muchos de vosotros habéis criticado hicieron dos cosas en primer lugar se anunció en octubre esa fase de pre reserva en octubre vale un mes antes los que tenían la versión 12 que era la anterior la ante la dos anteriores podían comprar la versión 20 que es la que estaba activa en octubre y se les iba a actualizar totalmente gratis a la versión 21 con lo cual tú tenías la de hace dos versiones te comprabas la versión actual que estaba en octubre y te actualizarían gratis a la próxima que saldría en diciembre todos aquellos que ya tenían la versión 20 podríais pre reservar la versión 21 sin tener ni idea de las características que es algo que criticamos hasta la saciedad pero ahí lo hicieron y te hacían un 30% de descuento si no me equivoco yo creo que este año harán algo similar no sé si volverán a la pre reserva si actualizarán o no actualizarán lo que tengo tengo claro es que no van a actualizar gratis a todos los que tengamos la actual la versión 21 porque no lo van a hacer y porque no lo hace ningún programa y no lo hace ningún objeto un iphone no te actualiza gratis al siguiente iphone un samsung galaxy no te actualiza al siguiente samsung galaxy así que va a haber que pasar por caja tengo claro que los que tengamos la versión 21 vamos a tener un descuento que no sé cuál será de mayor o menor porcentaje y lo que no sé si harán esa pre reserva que hicieron anteriormente si le hicieran este año sé que les va a funcionar bien con lo cual no lo descarto porque el tema de panorámicas y el tema hdr es algo que llevamos tanto tiempo esperando que la gente seguramente se acoja a cualquier descuento para poder actualizar de manera un poquito más barata pero no sé si lo harán siguiente pregunta qué tal funciona antonio tú que lo has probado bueno qué tal funciona pues a ver yo os cuento hace un par de meses empezaron a contactar con varias personas que tuviéramos contacto con capture one y que tuviéramos cierta experiencia en panorámicas y en hdrs no podemos evidentemente decir absolutamente nada del funcionamiento porque nos cortarían la cabeza y lo que no son la cabeza pero yo creo que va a gustar y va a gustar bastante cómo funciona habéis preguntado a este respecto si va a sustituir por ejemplo a programas más específicos como ptg es otra de las preguntas que más que más habéis hecho a ver yo creo que no ptg es un programa tremendamente específico diseñado única y exclusivamente para hacer panorámicas capture one es otra cosa mucho más global que han incluido esa herramienta comparado con lightroom y con photoshop yo me esperaría y no quiero decir mucho más algo parecido a lo que tenemos en lightroom y lo que tenemos en photoshop que en cualquier caso es para lo que la mayor parte de la gente utiliza panorámicas y utiliza hdrs hacer cosas sin meterte en muchas complicaciones de máscaras y demás pero ya no leo más otra pregunta que me habéis hecho no es en la tercera o la cuarta es vale hay panorámicas hay hdr qué pasa con el focus stacking que es un poquito la tercera pata del banco va a venir focus stacking pues yo sinceramente creo que no y que no lo esperaría en esta versión 22 no lo sabemos es una cosa bastante grande porque pues porque tienen esa interrelación tan buena con el icon que es el plugin que tú tienes desde capture one con lo cual abres tu imagen y directamente con el icon vas a poder hacer el focus stacking que tú quieras el icon es de los mejores programas para hacer el focus stacking que tengas capture one trabaja con archivo raw si vas a hacer un focus stacking ya tienes que pasar a ti y empezar a hacer fusiones no puedes hacer un archivo raw combinando un montón de cosas o eso creo entonces yo sin tener ninguna información no esperaría a que entrara focus stacking en esta versión vale otra pregunta antonio vas a hacer vídeo tutorial cuando el tutorial pues por supuesto que haré un tutorial y un vídeo tutorial con mis imágenes con mis panorámicas con mis hdrs para enseñaros paso a paso cómo funciona lo colgaré aquí en youtube así que sin problemas lo vais a poder ver cuando pues cuando sea disponible que entiendo otra vez sin ningún tipo de información que será en diciembre vale es esto otra pregunta que me ha hecho es esto antonio un golpe definitivo a lightroom vamos a abandonar ya definitivamente lightroom a ver yo ya hace años que abandoné definitivamente lightroom no utilizo lightroom para nada pero sé que muchísima gente seguís en lightroom y seguís a uno de los motivos que tenéis la mayor parte de los que seguís en lightroom es porque podéis hacer panorámicas y porque podéis hacer hdr vais a pasar a capture one pues no lo sé lightroom yo creo que es invencible y vive de photoshop photoshop es absolutamente imprescindible y lightroom es gratis con photoshop entonces todo el mundo que tiene photoshop tiene lightroom con lo cual tiene un programa parecido a capture one totalmente gratis capture one para mí es mejor en absolutamente todo ahora al tener panorámicas y tener hdr ya no hay ningún tipo de duda de que es superior a lightroom porque tiene todo lo que tiene lightroom pero lo hace mejor el problema es que hay que pagarlo pues mucha gente no le saca el rendimiento o no está dispuesto o no puede permitirse esa inversión con lo cual yo creo que lightroom nunca va a dejar de ser lightroom nunca va a dejar de ser el rey gracias a quien a que viene asociado como una rémora a photoshop así que es un golpe definitivo es un golpe bastante potente para lightroom veamos que se sacan en el adobe como se llama el festival este que tienen el adobe no sé qué que a lo mejor intentan presentar algo vale y creo que por aquí no me dejo ninguna pregunta más así que ya sabéis a modo de resumen lo que tenemos panorámicas hdr que posiblemente salga en diciembre que seguramente hagan algún tipo de descuento a todos aquellos que tengamos ya las versiones anteriores seguro que lo van a hacer y que no vamos a tener focus stacking y que por supuesto va a haber un vídeo tutorial si me pedís consejo algunos de vosotros sé que lo vais a escribir antonio que hago actualizo ahora me compro el 21 yo sinceramente ahora creo que salvo que necesites la versión actual de capture one yo me esperaría a ese mes de octubre que no queda mucho tiempo queda realmente un mes un mes y pico seguramente ahí anuncien algo algún descuento con lo cual si tú te compras ahora capture one 21 luego vas a poder acogerte a ese descuento que hagan pero posiblemente en octubre cuando quede tan poquito para el lanzamiento haga alguna oferta de actualiza a capture one 21 y gratis te vamos a pasar a la 22 pero eso es lo que yo creo y lo que yo haría así que hacer lo que queráis amigos nada más espero que esta información os sea totalmente útil ya os iré dando más información según nos lo permitan como siempre panorámicas y hdr que ganas como siempre me despido de vosotros nos vemos pa no da mi caja pa no da mi caja hdr no me sale próximamente en capture one no Gracias por ver el video.